En la inauguración de la galería de Sofi, además también está mi ropa, mi marca de ropa, Gisla Vos, que está intervenida, pintada. Así que nada, muy contentos haciendo esta inauguración. ¿Qué te espera para este 2015? Bueno, la verdad que muchas cosas, mucho tiene que ver con la moda y con el arte, y después, bueno, en mi vida personal también mucho trabajo, sigo en Buenos Aires, pero hay varias propuestas, un poco de actuación también, así que vamos a ver qué se va dando. ¿Te vas a meter en el terreno de lleno de la actuación? ¿Te gustaba eso o te lo ofrecieron y dijiste, bueno, aprovecho? No, no, me encanta, vengo haciendo cosas, de a poco voy haciendo cosas, ahora hice algo para una novela que se llama Viudas e hijos del rock and roll, de Ortega. Ah, está buenísimo, nosotras lo vemos acá, claro. Bueno, en febrero voy a hacer algo cortito ahí. Nada, voy haciendo cositas así, pero la verdad que me encanta, ya hace tres años que estudio teatro y actuación y cine, así que vamos a ver si podemos meternos ahí. Bueno, y ahora te quedás unos días en Punta del Este disfrutando, esperando Año Nuevo acá. Sí, esperando Año Nuevo acá, ya pasamos Navidad con la familia también. Y nada, vamos a estar acá, vamos a estar pintando cosas y prendas en vivo a la tarde, nada, un poco de amigos, de Buena Onda, Playa, disfrutar un poco de Uruguay que es tan lindo. Y corazoncito de Vito, ¿cómo está? Bárbaro. ¿Feliz? Feliz. 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 Feliz.